Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perdamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos perdamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que no vaya mal Estoy a por azar Tenemos justo pendiente por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponlo en la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo O-o-o-o Be on the jump Gracias por ver el video. Hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Qué de mal no puede pasar, que no vaya mal, estoy afuera sal. Tenemos justas pendientes por repasar, tú eres un polvito difícil de reemplazar. No sé si te convenza, notamos un rocecito por Provenza. Y si la cosa se pone tensa, en mi cama mala recompensa o viceversa porque lo piensas. Pasamos por el barrio por hierba, ponlo en la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti, por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secca, algo belemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secca, algo belemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? ¿Qué nos vaya mal? Estoy afuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Tu eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese mismo No salgo a eso No salgo a eso Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza No te damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa o viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponlo en la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Con alguien pero ya estoy free Oh, me only jump Gracias por ver el video. Hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé más de ti, te vas con alguien pero ya estoy free. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puedo estar para revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Gracias. Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, goelemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, goelemos Y cuando nos emborrachemos De reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos justo pendiente por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponlo en la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Puerta pa' ti Alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Gracias. 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 Y hace rato que no sé más de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Qué mal lo puede pasar, que no vaya mal, estoy afuera sal. Tenemos justo pendiente por repasar, tú eres un polvito difícil de reemplazar. No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza. Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa. O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba, ponlo en la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puerta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Puerta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. Puerta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Paupla, ya sí. Paupla, ya sí. Pele, ya sí. Por que no sé nada de ti. Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, googleemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, googleemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer No podemos comer, baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué mal lo puede pasar No tengo que ser más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué mal lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy a por asar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponlo en la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Solvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé Na' de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir Viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé Na' de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puerta pa' revivir Viejo tiempo No salgo ese tiempo No salgo ese tiempo I'll be on the job I'll be on the job Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, googleemos y cuando nos embollemos